Bien amigos del Deporte de Listín Diario, saludos. En esta ocasión nos encontramos con Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez Vallejo, un atleta paralímpico que acaba de participar en estos Juegos Paralímpicos de París. Y vamos a conocer su historia, porque es una historia de motivación, de superación, y de que sí se puede, sin importar las adversidades, sí se puede. Muchas adversidades han tenido que pasar, y de eso lo vamos a conocer ahora. Jesús, un placer para mí. Ya saben mi nombre, mi nombre es Jesús Manuel Rodríguez Vallejo. Soy de aquí, de Atillo, San Cristóbal, y practico levantamiento de pesas adaptados para personas con discapacidad. Es una historia un poquito bastante larga, porque empecé este deporte el 6 de febrero del 2018, donde entramos como de 6 a 7 atletas con discapacidad a practicar con mi entrenadora María Carvajal. Entre muchos ellos, pues fuimos yendo, trabajando, y yo era uno de los que más tenía más desarrollo, porque yo antes de entrar al deporte adaptado, pobo el listi, ya yo aquí practicaba mi pesa, tenía mi mancuernita de cemento y todo. Y para no decirle mucho, y empezaron a ponerme la vista hacia mí. Entonces, íbamos, la entrenadora mía María Carvajal me jaló aparte y me dijo ella, ustedes son 6 o 7, todos no van a llegar. Si ellos no vienen, tú no dejes de venir, porque esto es diferente para todos. No, y entré en febrero, ya en diciembre fue mi primera competencia a Bogotá, a Colombia, no me fue muy bien, pero la tomé de experiencia y seguí participando. Nunca ha tenido de un retroceso, porque es un deporte que me gusta, sobre mí, de representar mi país, de darme a conocer. Y es algo bonito cuando tú callas un sitio y tú pones tu bandera en alto, que llaman tu nombre, que te ve tus hijos, tu esposa, tu hermano y tu familia. Es algo muy bello. Y en ese mismo año, entró el 2019, ahí fui a los Juegos, a los Panamericanos, que fueron en Chile, en Chile no, en Lima, Perú, en el 2019, ahí obtuve un cuarto lugar, con 163 kilos. De ahí, como a 18 que fuimos con diferentes disciplinas y diferentes capacidades, taekwondo, pesa, natación y etc., nos pusieron, como a 17 o 18 de ellos, a ganar un parni. No es mucho, pero uno se desenvuelve, ni que sea con el pasaje de ir al Centro Olímpico, de que te queden 10 pesos para comprar una menta de 5 mil pesos, y esperemos que ellos tomen en cuenta y nos sigan ayudando más, porque nosotros podemos y podemos echar parante y demostrar más de lo que tenemos, porque somos fuertes, no sabemos lo que es una discapacidad, si tenemos que volar por ahí, lo hacemos. Es que bueno que, o sea, tocamos el punto de que, por ejemplo, yo mismo no lo veo como una discapacidad, porque tú eres bien capaz de hacer el deporte. Sí, tienes una condición, digamos que física, para empezar por ahí. ¿Cómo se da eso? Tú, o sea, naces con eso, o cómo se llama lo que tienes, y cómo se da eso. ¿Cómo se da el deporte que yo practico? Bueno, ¿cómo se da esa condición que tienes? ¿Tú naciste así? Yo nací así de nacimiento. Supuestamente la enfermedad mía se llama emimelia. Tengo 36 años, mi madre Josefina, Josefina Valdés y mi padre Fernando Rodríguez. Ellos me criaron normal, supuestamente tuve un tío, que yo no lo conocí, que así dicen que es genética. Ahí nada, y me ha criado todo el tiempo. Mi mamá me crió con una actitud y un buen entusiasmo de nunca estar pidiendo en la calle. Una vida normal como una gente con su pierna actual. Yo vivo una vida normal, gracias a Dios, de todo. Tengo mis dos hijos, Saimer, Saimer, Genesis Rodríguez, mi esposa, Annera Linsabetta, y yo siempre he vivido mi vida. Mi hermano, todo, gracias, Señor. ¿Qué significan esos hijos para ti? O sea, cuando tú vas a competir, que piensas en ellos, ¿qué importancia tienen para ti eso? Eso es algo muy grande cuando ya tú tienes tus hijos, que tú coges a un país y tú dices, Dios mío, por algo tú me traiste aquí. Yo estoy aquí, yo tengo que sacar de lo mejor que tengo, porque sé que el hijo mío en un mañana, o la hembra, van a ver algo grande de mí. Y se me agarren los ojos y pienso en mi familia, pienso en mi madre. Y mis dos hijos digo, yo tengo que hacer ese trabajo, yo vine a hacer un trabajo aquí. Yo no vine a trompezar ni a hacer una charlatanería. Y me siento bien que tengo mi familia. Tengo un niño de 10 años, una hembra de 11. Tú dijiste que tú empezaste en el 2018, pero o sea, ¿a ti siempre te apasionó el tema del levantamiento de potencia, de pesas? ¿O fue que se dio porque tú quizás intentabas hacer otra cosa y te dijeron, no, mira, tú por tu condición no da para esto? O sea, ¿fue un refugio ahí? ¿O siempre te gustó eso? Pues, te digo, yo estaba en una fundación, yo estaba en una fundación en San Cristóbal. Praticaba baloncetos sobre sillas de ruedas, pero a mí nunca me gustó eso. Nunca me gustó porque uno cogía golpes. Hay que ser muy número uno para uno estar en la ruta, más o menos como yo estoy en levantamiento de pesas. y fui al Centro Olímpico a jugar baloncetos sobre sillas de ruedas y el secretario de nosotros, Zorrilla, me vieron y mi entrenadora María Carvajal, que ella me iba a visto, y me dijo, pero ven que tú puedes dar para eso. Y ya antes de ella verme, y el secretario de nosotros, ya mi nombre iba llegado a Santo Domingo, que había atletas que jugaban baloncetos, que me veían, veían mi cuerpo, y como te digo, antes de yo estar, yo iba al gimnasio, tenía en una mata tamarindo, una mancuerna, dos, tres pesitas, y yo siempre ha sido muy fuerte. Y ahí me metí al deporte, levantamiento de pesas, adaptado para personas con discapacidad. Cuando entré, hacía como 125, 130 kilos a lo bruto, sin la técnica, sin la parada, y fui aprendiendo la parada, y hasta aquí estábamos, gracias al Señor, dando lo mejor de mí, ahí viene San Luis, que es 2028, y espero dar mejor resultado que el que tuve ahora en Brasil, en París, en concentración, en como todo Dios quiera verlo. Hablamos de esos Juegos Paralímpicos, de París, Francia. Se da la clasificación, y puedes ir a los Juegos Paralímpicos. Primero, ¿cómo te sentiste al saber que ese sueño lo habías logrado? Y la preparación, ¿cómo fue? Y cuéntame también de la experiencia allá, pero primero, ¿cómo fue la preparación, y cómo te sentiste cuando tú, sabiendo que es más difícil para ti, quizás, que para otros atletas, hacerlo, pudiste hacerlo. La preparación siempre ha sido un poco fuerte, pero es mentalmente, porque si la preparación puede ser, porque tú no trabajas, tú no tenés nada, entonces yo he sido siempre un muchacho muy trabajador, luchador. Yo me levanto a las 5 y media de la mañana, a bañarme, ya yo a las 6 y 10 de la mañana, estoy parado en una esquina a coger un motor o una bola, para ya tener pintura a las 6.50, ya llegué al Centro Olímpico, 6, 7, 15, 7.30 de la mañana. La preparación ha sido fuerte, y nada, yo he trabajado mucho. Tengo una entrenadora, María Calvajal, que le agradezco mucho, porque hay veces que no quiero, o me siento incómodo, ella es una mujer que te ataca porque ella quiere un bien para mí, ¿me entiendes? Aunque hemos tenido discusiones, nos hemos matado de ella ahí, pero para llegar a todo hay que tener trompiezos, hay que decirse de todo. Y ha sido muy lindo cuando dije yo que vi que ya vino la clasificación, y Dios mío, pero yo tengo que ir a Georgia, yo tengo que clasificarme porque yo tengo que estar entre los mejores 8, y nadie, el viaje me iba tal y tal día, no había por supuesto, como a los dos días me dicen, oh Dios mío, por entonces, ¿cómo yo me iba a clasificar? ¿Por un bipartito o cómo? Bueno, se movía en Creso, yo soy atleta Creso, y esa gente se movieron todo, mi entrenadora por un lado, los otros por otro lado, y se movieron todo, y me mandaron a mí solo, sin mi entrenadora, a Georgia, yo cogí como tres calas para llegar allá, allá me sacó un entrenador de Panamá, que hablaron con él aquí, y yo lo que yo dije nada más, bueno, yo nada más necesito un entrenador que me saque, porque yo tengo que clasificarme, yo tengo que hacer 194 kilos para yo entre entre los mejores 8, y con la rabia, y con la sangre, y con el pudor de la dominicanidad que nosotros tenemos, yo, mi primer intento fue en 187, y yo no iba atento a los 87, yo iba atento con mi mente a 194, porque con 194 yo entraba a los mejores 8, y cuando yo vi que yo entré entre los mejores 8, que yo vi que hice mi movimiento perfecto, 194, que le dije, Dios, gracias, ya tú me tienes aquí clasificado a los Juegos Olímpicos, y nada, seguimos ahí, entramos ya que, entramos al ciclo que estamos clasificados, todo cambia, porque ya de que tú un atleta paralímpico, todo cambia, los entrenamientos empezaron un poquito más fuertes, de todo, si entrenaba un día así, un día no, era diario, yo voy diario al Centro Olímpico, practico de 8 a 9 y media, y de 1 a 2 y media de la tarde, y de 3 de la tarde, ahí cojo mi guagua 27 Gómez, como una gente con su pierna, como Dios me ha formado, para acá, porque yo nunca he tenido temor que no puedo, porque soy una gente valiente, y todo lo que yo he tenido ahora, es porque me lo ha ganado, y me he forzado para, tal así como ustedes me tienen ahora, frente a un micrófono, mi familia, mi esposa, mirándome todo el mundo, gracias al Señor, es porque yo me he forzado para todo eso. Ya en los Juegos Paralímpicos, ¿cómo fue tu actuación, para la gente que no sepa, cómo te fue, y qué experiencia, tú traes de allá, esa experiencia de estar, en un Juego Paralímpico en París? La experiencia, cuando yo me clasifiqué, fue un poco bien contenta, porque ya empezaron a subirme a muchos estados, atletas, fulamitos de tal, de Atillo San Cristóbal, Paráje Zumbón, ha clasificado a los Juegos Olímpicos, la gente te mira de otra forma, el que no te saluda, te saludaba, el que no te odiaba, te odia más, y muchas cosas, ¿me entiendes? Entonces, ya entramos a donde estamos, en los Juegos Olímpicos, es algo muy hermoso, porque Dios mío, tú te ves entre muchas razas, ¿me entiendes? Tú te ves que Dios mío, yo estoy aquí, aquí quisiera estar mucho atleta, y por algo tú me tienes aquí, y nada, los entrenamientos, todo es diferente, la comida, el dormitorio, algo muy chévere, y hasta las lágrimas que te salen, porque uno dice Dios mío, pero gracias que tú me tienes aquí. ¿Cómo fue tu participación? ¿Qué puesto quedaste? ¿Cómo se da eso? Mi participación en el levantamiento de pesas adaptado, en París, yo competí el 6 del mes pasado, yo salí con 190 kilos, eran los 9 de diferentes países, donde el oro estaba en 2,50 y pico, plata de 2,30 y tanto, bronce, y ahí, y yo cogí un octavo lugar, y tengo mi, gracias a Dios, tengo mi diploma olímpico, estoy muy contento, porque Dios me ha llevado, de donde todo le he pedido, y quiero dar más, en el nombre de Jesús, porque yo, no quiero quedarme ahí, yo quiero seguir adelante, para que mi familia, y mis hijos, en un mañana, puedan, decir, y mi papá, aunque, le faltaba la pierna, pero mira el diploma, mira dónde está en ese cuadro ahí, yo quiero ser igual que él, y muchos atletas, que vienen subiendo, que no piensan que no se puede, porque nada es fácil, para todo, tú tienes que trabajar, esforzarte mucho, y tirar para adelante. Muy bonito, que bueno que tú mencionas, el tema de tus hijos, porque eso sirve, de mucha inspiración, ya mañana, no puedo decir, no, yo no puedo, porque tú, sin poder caminar, sí pudiste lograr muchas cosas, pero vemos por ejemplo, que tú, vives en una casa, digamos que, de bajo recursos, sabemos que obviamente, el sueño de todo padre, es sacar a sus hijos, a sus niños adelante, como, qué mensaje tú mandas, a todo el mundo, que nos está escuchando, a las autoridades, al gobierno, no sé, para que también, puedan hacer una, una intervención, porque, obviamente tú eres un atleta, de alto nivel, de alto rendimiento, y, que ha trabajado para esto. Mi mensaje, que yo puedo ir a dar, atleta paralímpico, y muchos de nosotros, mira la condición, desde yo vivo, que, al presidente, al ministerio, y a todas las instituciones, que han podido ayudar, ni, ha podido ayudarnos, y saben, que estamos ahí, y nos estamos esforzando, que nos pongan, un poco más de aprecio, que nos ayuden más, de los que nos están ayudando, porque, hay en veces, que yo tengo que pedir, para comprar una patilla, un suplemento, una proteína, tengo que pedir, porque, gano un par de 5 mil pesos, por eso no da, para yo, sacar 2 mil 500 pesos, y comprar una proteína, a también el Creso, nos apoya, sobre los viajes, yo también estoy estudiando, se me olvidó decirte ahorita, psicología educativa, le doy muchas gracias a Creso, que ya, ha cambiado un poquito, la forma de hablar, me entiendes, me he juntado con más gente, que puedo, desarrollar un tema, de estudio, y de muchas cosas más, y esas son las cosas, que yo quisiera, que nos aprecien, metan lo que ellos puedan, meter por nosotros, porque, uno puede dar más, pero si uno no tiene ayuda, uno no tiene un enlace de nada, no va a tener desarrollo, nos vamos a quedar ahí, todo el tiempo semi bajo, pero si ellos, nos ayudan, nos tratan de cambiar, el, el pánico que tenemos, aunque sea de un peso más, uno se desentiende, uno coge más presión, de gusto, no, porque yo puedo, sacar, esto es 150, para comprar un libro, pero puedo sacar esto, para mi pasaje, pero que la proteína, y no se desenvuelve, me entiende, porque hay veces, yo tengo que pedirle 100 a mi esposa, 100 a mi mamá, dame 100, que no tengo pasaje, para el centro olímpico, dame 50 esto, y me entiende, pero me siento bien, porque estoy, donde muchos, quisieran estar, y van a estar, si, si buscan, si buscan, trabajar, y esforzarse, mucha gente, o sea, te, te, te puso a un lado, por tu condición, mucha gente, hubo gente que te menopreciaron, o, o que, por tu condición, dijeron, no, tú, tú no vas, tú no vas a la talla, o, pero eso, es una de las más principales, en mi mismo sitio, en donde yo vivo, porque, yo soy una gente, que, yo siempre me he desenvolvido, yo, si hay que caminar, por esa acera, vamos a caminar, y hay muchas personas, que, te ven, y no piensan eso de ti, pero concho, entonces yo, me he desenvolvido, mucha gente, cuando yo me metí, en ese deporte, en el 2018, es que no va para ningún lado, este, nada más para andando, por ahí, ahí no hay futuro, tú no ves que se llama, con estudios, ni hace nada, y nada más para andando, y brincando, por allí, pero, no es tanto la lengua, de la persona, son profecías de Dios, porque yo tengo profecías de Dios, de todo, de todo lo que yo, ha obtenido en el deporte, y de todos los viajes, que ha dado, y lo que más voy a tener, que mi madre me lo decía eso, de que yo tenía, 13 años, mi hijo, tú saliste sin, tú naciste sin piernas, pero, yo te llevé, ande un, predicador, Gigi Ávila, y él me dijo, tu hijo no va a caminar, pero va a andar todos los países, del mundo, ustedes algún día, van a vivir de él, y está sucediendo ahora, yo he andado para irse, mi hermano, que ha sido Dios, que me ha puesto aquí, porque yo he ido, yo he ido dos veces a Dubái, que son mucha gente, que se los hagan grandes, para mí no es grande, porque yo he caído a su tío, que ha dormido en cama, y ha estado con sábana blanca, que Dios mío, parece Dios, cuando Dios te manda tu bendición, y te manda, tú ni lo sientes, tú no lo ves, porque lo de Dios es así, ¿qué significa tu madre para ti? Te puedo hablar de ella, y hasta, me dan ganas de gritar, porque ha sido algo grande, eso va a ser un apoyo, que ella, ella, ella me vive, y está ahora mismo enferma, ella le dio una trombosis, una se ve hace un año y pico, ella está en silla de ruedas, no camina, pero habla, y está, y nosotros la vemos todos los días, porque ella ha sido un apoyo, demasiado grande para mí, porque esa es la única, aparte de mis hijos, y mi esposa, que han apoyado, me han apoyado a mí, y mi familia, esa mujer enferma a mí, hay días que yo no vengo aquí, que yo me quedo por ahí, o que llego tarde de la práctica, del centro olímpico, y ella se pone en esa silla, y espera que esa puerta suene, y toque, porque tu madre, eso es lo único que tú tienes, esa no es la única, esa es la única persona, que no te va a cerrar una puerta, nunca en tu vida, tú nunca vas a ver con una madre, y le va a cerrar una puerta a un hijo, y si se la cierra, aunque sea boca abajo, se te acuesta allí, a gritar, porque eso es lo último que hay, y yo quiero mucho a mi madre, y antes de ella morirse, antes de ella te cometer, yo le voy a enseñar, que cuando ella aparta de este país, ella va, va a dejar un ejemplo de hijo, porque es el miedo de toda madre, coño, tú ves mi hijo así, sin discapacidad, tendrá familia él, él podrá comer mañana, cuando yo no falte, entonces hizo algo muy grande, mi hermano, la madre, ella está ahí, se llama Josefina Vallejo Valdés, mi madre, y la quiero mucho, y nada, ya antes yo no podía darle, 30 pesos, pero le puede dar, un mes y cuatro, del mismo Parni, aunque sea poco, pero le doy muchas gracias, a todos. Ya por último Jesús, obviamente, es difícil, tu infancia me imagino, que fue difícil también, y para que me hable también, un poquito de eso, antes de terminar, pero también, para que le mandemos un mensaje, a todo lo que uno está escuchando, a todo lo que uno está viendo, de que así se puede, de que no hay imposibles, tú eres una, una prueba de eso, ahí mismo tú me dices, me hablas de tu infancia, que tan difícil fue todo, y ahí mismo también, le mandamos un mensaje a la gente. Mi infancia, como muchacho, yo, mi madre me inscribió a la escuela, como nueve años, porque yo me veía así, y yo digo, Dios mío, pero, yo soy un mujer, yo tengo nueve años, y yo voy para la escuela, porque, un chín de la presión, que yo tenía, cuando yo tenía, cuando yo tenía un muchacho, cuando yo, vaya a la escuela, entonces, voy a la escuela, y la escuela entera, de atillo, donde yo estudié, se vació, para un solo curso, a verme, en ese tiempo, un chamaco sin pie, diría, a los muchachos, que eran de mi edad, y los más grandes, nunca van a haber visto eso, en su vida, pero, y mi madre duró, después que me inscribió a la escuela, duró dos meses, yendo a la escuela, para que yo pueda, seguir estudiando, cuando ella iba, se me llevaba helado, me llevaba 10 o 20 pesos, y se me ponía ahí, dando mi apoyo, hasta que yo, me fui desenvolviendo, hallando a mitades, los profesores, me tiran una buena consideración, porque yo, fui un muchacho, de mente abierta, todo el tiempo, y semi inteligente, porque, siempre he visto la cosa, un chismas, hacia allá, me entiendes, porque a veces Dios, te quita de una, pero te da de otra, y nada, me desenvolví, fui saliendo, ya recreo, que yo no tenía que salir, me esperaban, dos y tres amigos, en la puerta, me montaban al caballito, aquí jugaba pelota, andaba para los ríos, pescando que jaiba, que peje, yo he hecho de todo, que chichiba, que pa'l plato, y ha sido algo muy bonito, como en mi infancia, o sea, con tu condición, no fue que tú dejaste de vivir, tú no dejaste de ese niño, o sea, tú lo disfrutaste, no, no, yo nunca he tenido, esa discapacidad, que no puedo, que nada, la única presión, que yo sentí, fue cuando esa, cuando entré a la escuela, porque ya era mi muchacho, tenía nueve años, por después, yo he vivido mi vida normal, y gracias a Dios, es todo miedo, de toda persona, de morir sin su familia, yo tengo mis dos hijos, que están ahí, saben el genesis, tengo mi esposa, una bella mujer, hasta ahora, yo por esa mujer, si yo, esa esposa que yo tengo, si sabe que ella va, yo voy a competir, en el país que esté, a la hora que esté, ella ve la competencia, primero que yo, y cuando yo vengo a terminar, ella me está mandando, los videos, y mensajes, y de todo, y una entrenadora, que yo tengo ahí, que no fue conmigo, María Carvajal, pero estaba ahí, mira, mandándome mi práctica, y fulanito, levántate, bebete los suplementos, y son muchas cosas, grandes mi hermano, que uno, dice Dios mío, ¿qué es lo que tú me has dado? Vamos a mandar un mensaje a la gente, mandalo tú un mensaje, de que tire para adelante, de que eso se puede, a pesar de toda la adversidad. El mensaje que yo le doy, a la juventud de ahora, y a los que son un poquito, de mi edad, que tiren para adelante, que aunque yo vean a uno así, haciendo este deporte, uno es persona normal, ellos pueden también, que estudien, que traten de hacer algo, todos los días más, de entender, de esforzarse, de trabajar, de no quedarse estancados, en una habitación, ni en un cuarto, esperando que llegue otro, a darte el pan, no, sal día a día, trabajar, hacer lo que tú puedas, porque en la calle no hay nada, la delincuencia, no estás arropando, está todo día más difícil, y todo, la comida, los presidentes, todo, está todo muy difícil, ¿me entiendes? Entonces, yo le exhorto que, traten de tener otra vida, de echar para adelante, practicar un deporte, de poner sus hijos a hacer algo, a lo que sea, pero que no se quede nada de estancado, porque yo, tú me ves así, pero yo tengo un camino largo, que yo, para yo caminar, desde aquí es Aquina, yo soy un suero de silla, pero yo te hago un plano, yo te doy por aquí, o le doy por allí, porque las rodillas, en vez de ser que me molestan, cuando tengo la rodillera, pero todo eso, yo lo he obtenido en mi mente, no me puedo atacar, que no puedo caminar, porque tengo que caminar. ¡No!